Compañero, buenas tardes. Saludarlos de parte de la Guardia Indígena de la zona occidente, Uwualavitz, dándole la bienvenida aquí a los compañeros de la Guardia Regional, que le hemos hecho la invitación y han atado el llamado de parte de la Guardia de la zona occidente. Compañeros, pues aquí estamos en el control territorial, en defensa de nuestra vida por el tema del COVID-19, que estamos enfrentando el país y también acá como comunidades indígenas, defendiendo también a nuestros mayores niños y a toda la comunidad. Estamos en el punto, en el resguardo indígena de Honduras, en la vereda El Mesón. Como pueden ver, están unos compañeros delegados de cada resguardo y la Guardia está por aquí. Entonces, tenemos 28 puntos en la zona occidente, donde vamos a recorrer unos el día de hoy y el día de mañana, para agilizar unas cosas en el tema del control territorial, compañeros. Bueno, compañeros, muy buenas tardes. Gracias por venir, los han invitado y han venido. Nosotros hemos estado en el recorrido de los controles, que tenemos aquí en la zona occidente, donde tenemos todo el recorrido para atajar esta epidemia que anda, de la gente que entra desde todas partes de afuera, ha entrado gente de Popayán, gente de Calde, y aquí no puede entrar. Entonces, por eso estamos haciendo este proceso, para hasta dónde podemos llegar. Pero, compañeros, ustedes lo han visto, que en nuestro proceso habíamos estado solo de las autoridades. No nos han respondido, y por eso estamos como zonal que soy y como los de locales, pues andamos en este proceso de recorrido para atajar, diario. Pues tenemos dificultades aquí en este territorio, porque pues allá tenemos un gobernador asignalado, que por eso tenemos que estar respaldándolo a veces aquí. Y el proceso de los 27 controles que tenemos aquí, andamos paseándolos, todos están apretados. Estoy intentando vehículos porque pues hoy no creo, hoy no se puede detener hasta hoy había permiso, ¿no? Porque aquí a mañana yo creo que no se va a dar en un vehículo. Vamos a estar apretando hasta el once, y si el once sigue, pues más será más... La procesa de armas, inscripciones, ¿no? ¿Para qué? Para poder atajar, porque ahora que habrán toda la gente, que está viniendo a todos los pueblos. Y hasta ahora que tenemos que estar en este municipio, como osama, entonces no queremos que también, ¿no? Por eso es que vivimos trabajando, y trabajaremos hasta que lleguemos. Esa es todo lo que yo les puedo decir, compañero. Gracias.